¡Muy buenas! Seguidores del Cromo y del Fútbol en general Estamos aquí con la predicción del Rusia-Egipto y el Uruguay-Arabia-Saudí Esta es la forma en la que vamos a hacerlo un poco más cortito, más llamativo y es que empezamos directamente desde aquí y acabamos aquí para que vosotros, pues bueno no tengáis tanto contenido y tantos minutos que ver y solo tengáis que ver pues lo que son las predicciones y yo creo que así estará mucho mejor ponérmelo en los comentarios si opine mejor así que yo creo que sí así que en esta segunda jornada empezaremos a hacerlo así ya cuando lleguen los octavos, los cuartos y demás seguramente volvamos al formato anterior que habrá mucho más que comentar ya sabéis que podéis seguir participando en el tema de los puntos y que vamos a comenzar con la predicción ¿vale? ya sabéis bueno, hoy tenéis este vídeo habéis tenido por la mañana uno de Colombia contra Japón y Polonia-Senegal así que si no lo habéis visto lo podéis ir a ver y ya sí que sí vamos a empezar con la predicción ya sabéis, seis sobres y vamos a tope a ver qué sale tenemos por aquí a Riza Durmisi de Dinamarca de momento nada de nada Karol Linerti de Polonia Sebastian o Sebastian Larsson de Sweden de... por aquí tenemos también a Nigeria ¿vale? y ojo que hay gol de Rusia ahí está gol de Rusia tenemos a Dimitri Dimitri Polov delantero del Zenit Rusia uno Egipto cero vamos con el siguiente sobre bueno, de momento ahí veis primer sobre primer golito continuamos con Aris Seferovic de Suiza de Túnez por aquí tenemos a Yasine Meriah de Islandia tenemos a Rurik Gislason madre mía vaya nombre estos islandeses Dubán Zapata delantero de Colombia y ojo esto sí que es una auténtica sorpresa hay gol de Arabia Saudí Mansur al Arbi uff se me complica la predicción si es que estos estos yo lo pijuar y es que son muy malos o sea son bastante bastante malos entonces Arabia bueno Uruguay cero Arabia uno Arabia Saudí uno y Rusia uno Egipto cero increíble ya sabéis que os podéis suscribir al canal y todo eso así que siguiente sobre vamos con él tenemos a Dani Carvajal de España por aquí tenemos a Marquinhos de Brasil Son Heumín vale Heumison de Corea y del Tottenham de Sweden tenemos a Pontus Jansson y por último de Portugal tenemos a Bruno Alves pues sobre sin goles seguimos a ver yo dudo mucho que pierda el partido Uruguay ojo que hay gol de Mohamed Abdel Safi de Egipto que hace el 1-1 ahí está para bueno empatar con Rusia tenemos por aquí a Federico Facio de Argentina tenemos a Sebastián Larsson de Suecia Reza uff vaya nombre Ngo Chanehad de Irán y por último hay gol de Arabia Saudí Abdullah Almayuf auténtico espectáculo si esto fuese así que lo dudo esto es lo que pasa que me hace es perder puntos o sea porque es que dudo mucho que Arabia Saudí gane Uruguay o sea sería sería vamos un pelotazo increíble por aquí tenemos a Kim Senju portero de Corea tenemos gol de Rusia ahí está Alexei Miranchuk bueno muy bien 2-1 para Rusia frente a Egipto Yuto Nagamoto de Japón Ari Skulason de Islandia y por último de Sweden tenemos a Jimmy Durmas vale jugador del Toulouse y nos queda un sobrecito vamos a ver que pasa Uruguay ya lo tiene complicado para remontar bueno complicado no lo tiene imposible diría yo tenemos el póster de Ekaterinburg tenemos a Radamel Falcao de Colombia tenemos a Krizoviak de Polonia y por aquí tenemos a Rodney Wallace de Costa Rica y por último ya sí que sí tenemos a Adam Lalana de Inglaterra por lo tanto la cosa queda así Rusia 2 Egipto 1 y Uruguay 0 Arabia Saudí 2 mi predicción es que bueno el Rusia Egipto puede quedar así pero yo creo que el Uruguay árabe saudí no va a quedar así ni de coña así que nada estas han sido las predicciones ya sabéis que mañana a ver que mire la chuleta mañana vais a tener vídeo a las 4 simplemente ya sé que a las 2 juega Portugal y Marruecos pero bueno quiero el partido de España de 6 que es el partido de España y haré la predicción a la vez vale junto con el partido de España así que mañana a las 4 tenéis la predicción de un auténtico partidazo que es el Irán-España que necesitamos ganar sí o sí porque Irán va a primera del grupo que en teoría deberíamos ganar y ya está así que nada muchísimas gracias por el vídeo podéis suscribir dejar like participar abajo con vuestra predicción y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y adiós un saludo ¡Gracias!